El club de Kabbalah Mashiach León Celeste es un código que aparece en el Zohar Aka 2 y que representa a aquellos que estudian en profundidad los secretos del cielo Así que vamos a crear un club que se va a llamar el León Celeste y todos los que se asocien a este club pues tendrán derecho a un Skype conmigo una vez al mes Bien, pues os deseo todo lo mejor, Shalom ¡Gracias! Gracias 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 Gracias